Y este año la policía ha incautado más de tres toneladas de pólvora en el departamento. En las últimas horas en el municipio de Avejorral y en la vía Medellín-Bogotá incautaron 400 kilogramos. Diez personas fueron conducidas y esperan su judicialización. Según las autoridades, en esta casa se fabricaba una tonelada de pólvora cada semana. Encontramos más de 100 kilos. Estas diez personas estamos verificando con policía judicial y también con Fiscalía General de la Nación para poderla judicializar. También incautaron pólvora en la vía Medellín-Bogotá. Se incauta 400 kilos también de pólvora para un total ya de tres toneladas acá en todo el departamento. Esta pólvora será llevada a unos lotes de Marinilla y San Jerónimo para su destrucción controlada.